El presidente Danilo Medina participó de la inauguración de la nueva línea de productos Latios que implementará la empresa Nestlé Dominicana. Los ejecutivos agradecieron la presencia del mandatario dominicano y señalaron algunos de los aportes que hace la misma al país. Como el producto impulso al shake de proteína que tiene 11 vitaminas sin gluten, sin colesterol, como nuestro sazón con bifa, totalmente natural, y cada vez más esto es parte realmente de un compromiso de trabajar para que Nestlé pueda contribuir con un futuro más saludable. Porque mejorar la calidad de vida y contribuir para un futuro más saludable es parte de nuestro propósito y valor. Mientras el ministro de Agricultura, el ingeniero agrónomo Osmar Benítez elogió la ampliación de Nestlé Dominicana, la cual asegura aportará mucho al sector ganadero criollo. Gracias. El acto inaugural se realizó la mañana de este miércoles en sus instalaciones ubicadas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.